Música 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 ¡Sí, chaburo! ¡Retrocedé, Capi! ¡A ver, a ver! ¡Pero retrocedé y toma marca! ¡Acá es la marca, aburrador! ¡Unzala! ¡Unzala! ¡Moreno! ¡Espalda! ¡Moreno! ¡Eh! ¡Lleve, Moreno! ¡Lleve, Moreno! ¡Eh! ¡Vale, Cati! ¡Tocá! ¡Tocá y pasá! ¡Tocá y pasá! ¡Toma el 7, Moreno! ¡Eh, la buena! ¡Para! ¡Para! ¡Eh, la buena! ¡Para! ¡Eh, la buena! ¡Para! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, la buena! ¡Eh, la buena! ¡Cállate!ceseme! ¡De primeros en top tenéis! ¡Están fuíbenos! ¡El primero en top tenéis! ¡Ah, y ăn! ¡B Taiwan, go varios! ¡ lah, vén, Unterman! ¡Bien! ¡ prestigios! ¡Arriba! 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 ¡Beat leader! ¡Edero! ¡ moving! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! objetivo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Méntrate a caer, putt겠습니다! ¡C trên! ¡Fá差不多! ¡Cuámutas! ¡Cállos! ¡Vamos! ¡Terminó! 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 ¡Oh, nat Red! ¡Cosperica! ¡Anamun! ¡Anamun! ¡Buena Dene! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ana,自己! ¡Bien! 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 ¡No lleguemos aойs! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Está bien lo que hizo! Buena! Carlos! Dale Cordy! Dale Cordy! Brava Cordy! Buena! Buenisima Nene!